Neuquén, Ciudad Capital. Noticias. Vamos a permitir, no sólo que no se inunde más esta zona, frente acá a Chango Más, acá en la esquina estuve con la gente de la agencia de Lotería Quinella que hace un montón de años se le inunda. Si además de esto nosotros hubiéramos asfaltado de la calle Canaán-Zapá hacia el norte, la inundación hubiera sido mucho más rápida cada vez que llovía. Entonces ahora estamos ejecutando esta obra con una inversión de... 1.800.000 pesos. 1.800.000 pesos aproximadamente, que nos va a permitir poder asfaltar bien hacia el sector que nos queda de Progreso, pero además que todo este sector no tenga ningún problema nunca más de inundación. Pero justamente aquí en el Progreso terminó la tercera etapa de asfalto hace muy poco tiempo. Sí, la tercera etapa, por eso digo, nos queda un tercio, perdón, un cuarto. Hicimos tres cuartos, 75% de Progreso y aprovecho la oportunidad porque muchos vecinos de Barrio Progreso están ansiosos que les lleguemos con el asfalto a la calle Canaán-Zapá hacia el norte, Salto Grande y todo ese sector. Pero que sepan que no es que no lo queremos hacer, sino que primero teníamos que hacer el desagüe pluvio-lubial porque si no hubiera sido peor el remedio que la enfermedad, como muchas veces sucede. Entonces nosotros queremos hacer todas las cosas que van debajo del asfalto, como corresponde, como lo hemos hecho siempre y como lo vamos a seguir haciendo. En este caso, reitero, para que esta zona no tenga ningún problema de inundación y que podamos a corto plazo, yo calculo que va a ser dentro del semestre del año que viene, podamos asfaltar el otro sector que nos queda de Barrio Progreso. Neuquén, Ciudad Capital, Municipalidad de Neuquén, respondemos con obras.